¡Suscríbete al canal! 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 A tu novia, a tu novia, a tu novia, cuidado A tu turre tanto, a tu turre tanto Aléjate del turre, aléjate del turre Al turre, gente, 5, al turre, 4, 3, 2, 1 En el camp, en el camp vigiante Masivo, masivo, te le entiendo eso Pegué, 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 le borré mucho Abranse hueso, abranse hueso Abranse hueso, abranse hueso, sigan a bacharnos hueso Se dan a bacharnos hueso, sigan a bacharnos hueso Camine hueso, claro, claro Vienen, vienen, dergente equitado Camine hueso, vengo, 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 vengo Vengo, 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 vengo Pero gente, no sean Pendejos, vengo, vengo Están viendo Camine hueso, camine hueso Todos los que se murieron ahí, todos retrasados Están viendo la cara del Dalí en el costado Y se ponen caminando hueso Y se ponen hueso Y se ponen hueso, vengo, 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 vengo Aquí en hueso, aquí en hueso Hay niños, hay niños Camine, camine por el show, camine por el show Camine por el show, camine por el show Venga, mi culpa Avísame si pasas en el show No golpeamos, ah No golpeamos al show El 5, al show, el 4, el 3, el 2 me choco, me choco, me choco, me choco y golpeen y jajite, ponden acá avísame si pasan mas no, 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 no no, 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 no están yendo a este a sureste ahora avance, avance 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 en el este 5 con defensivo 3, 2, 1 pulchok, pulchok, pulchok revinten esto, revinten están full pushando a este frosty, están full pushando avance en este, sigan avanzando este no, no, sigan avance si te envuelta ahora vaquen, 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 vaquen vaquen, 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 vaquen la vuelta, están puyando nadie se muere, they are hitting me now vamos a continuar en el 5 ok, vamos a continuar en el 5 en el 5 en el 3, en el 2, en el 1 pulchok, pulchok man, i just hit 20 mod es todo, es todo, es todo es todo, es todo, es todo oh, vamos a hacer avance en norway avance en norway avance en norway ok, avance en este avance en este avance en este pulchok pulchok avance en este avance si si se voltean avance si se voltean avance si se voltean avance si se voltean al este, pulchok se dan vuelta ahora opción y defensivo opción y defensivo me montaron un 3 jougers avance en este al sur este 5, 3, 4, 3, 2, 1 I'm hitting, I'm hitting now I delete 20 more, ok You have to push now You have to push I'm going north, I'm going north I'm going north, ok Avance conmigo Avance conmigo Sigue en avanzando, sigue en avanzando Conmigo, gente, conmigo, conmigo ¿Puede seré? Se le voltearon con todo No tiene sede, no tiene sede En 4, en 3, en 2 En 1, parme en esta huevada Parme en esta huevada Avance en norte, avance en norte I just hit, I just hit I'm going north 100 caminados sur, frotty, 100 caminados sur ellos Pero espérate, espérate, porque tiene que golpear al 2 Ok, ok You have to go, kite I can hit it 10 seconds Ellos están muy lejos, frotty Camine sur, camine sur Lo que tenés ahí es el pre-tauto Ellos están muy, muy suros Ok, camina full west, camina full west Un pasivo al west, un pasivo al west Camine sur, camina full west I'm going full west Al sureste, ven al sureste ahora Están a tu sureste ahora Ok, al sur west Al sureste, al sureste tuyo, sureste tuyo Al sur west, en 5 No, pero entonces, pero no No, pero entonces, pero no I delete them, they're wide, they're wide They, they turn on fire I delete them en 5 Le dan vueltas, le dan vueltas Camine sur, camine sur, le dan vueltas, le dan vueltas Camine sur, camine sur, camine sur Camine sur, camine sur, están funcionando con lo que tienen Tienen cien Tienen las demonas, tienen las demonas Camine sur, camine sur, camine sur este ahora Ahí hace trece, hago trece, 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 trece Vamos a volver al sur west Al sur west, al west Al west, al west, al west, al west Al west, al west, en 4, en 3, en 2 El mundo en la pared, en la pared, en la pared Ya, 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 ya Huevo, lo tengo, huevo Bien, bien, jugamos, huevo Rekin no, huevo Oye, oye